¿Qué tal, queridos amigos? Fue larga, pero productiva, la caminata del sábado desde el ángel de la Independencia hasta el Palacio Nacional. Nos situamos debajo del balcón central del Palacio, en donde había un grupo de maestros que también protectaban por el maltrato recibido. Nosotros éramos un grupo compacto, pero vibrante. Éramos, sí, un grupo de mexicanos que expresaban con dolor su furia contra la negligencia criminal con la que se actuó en el caso de la Línea 12 del Metro, que causó 26 muertos, y que el propio presidente López Obrador determinó que su partido, sus siniestros compañeros de partido, alegaran que no había razón para crear una comisión que investigara los hechos, cerrando o pretendiendo cerrar el caso que ha herido las conciencias de los mexicanos. Los diputados de Morena sencillamente dijeron que no se investigara el hecho, que no hubiera una comisión que estuviera destinada a investigarla. Entonces tenemos que salir a la calle y caminamos, caminamos, sin consignas, con el dolor a cuesta, con el dolor de muchos mexicanos encima de nosotros, con el dolor de no ser escuchados, con la rabia contenida, con el hecho indiscutible de que nos ha fallado el señor López Obrador en circunstancias verdaderamente increíbles. ¿A dónde mandaste tus ideales, Andrés Manuel? Le pregunté debajo del balcón central de Palacio, porque se veía que se movía la cortinita, como si alguien nos espiara, pero sin dar la cara con cobardía. Y yo mismo contesté la pregunta, ¿has mandado tus ideales al carajo? ¿Dónde está tu lucha contra la corrupción? También la mandaste al carajo, porque dentro de tu gabinete, dentro de tu familia, hay elementos que han hecho de la corrupción su modus vivendis. Y tú, los has abrazado, los has apoyado. ¿Dónde están todo aquello, todos aquellos planes para realmente sacudir al sistema político mexicano y brindarlo? No mandaste al carajo. ¿Dónde está tu actitud de mexicanista que apoyaba la necesidad de que Estados Unidos nos respetara? ¿Dónde está? No mandaste al carajo. Y lo mismo puedo decir de esa doble moral con la que has actuado. En el mismo día, llamas a Estados Unidos es injerentista, porque resulta que no te gustan algunas decisiones de los Estados Unidos. Y ese mismo día, ese mismo día, le dices a Kamala Harris en una entrevista virtual que ya no es válido lo que decía don Porfirio Díaz acerca de que dejaba a México muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos y que lo que tú pretendías era acercar a México a los Estados Unidos. Esto es totalmente contrario a esa filosofía de antaño a la que mandaste al carajo. Por eso, no puede extrañarte que salgamos a las calles. No puede extrañarte que alguien que se sentó a tu mesa muchas veces te reclame por la hipocresía, el cinismo y la torpeza con la que has actuado como presidente de la República. Caminé por eso y grité por eso debajo del balcón central de Palacio arropado por el movimiento Frente Nacional. Frena. Pero no son todos los que estaban ahí los que protestan. he preguntado por todas partes y en todas partes el rechazo a tu gobierno es casi general. Habrá alguno como esos que mandaste a que provocaran a los marchistas el sábado pasado a los manifestantes. Eran unos cuantos desperdigados por allí. Unos cuantos sujetos que nada nos dicen que nada nos hablan y que solamente vociferan groserías infamantes y que solamente actúan bajo el mandato del dinero. Tenían sus cartelones estamos con AMLO es decir fueron específicamente a provocar y a insultar a insultar de la peor manera porque no tienen argumentos para defenderte Andrés y porque el único el único elemento que tiene es la ofensa la injuria la descalificación torpe el pretender estigmatizar a los que se oponen a tu gobierno mientras tú hablas de manera ridícula de manera por demás torpe que los mexicanos te apoyan en un 70% y que por eso eres el presidente mejor evaluado del mundo ya te sientes por encima de otros líderes mundiales porque manejas las encuestas mercenarias a tu satisfacción no puede ser matemáticamente es imposible que el 70% de los mexicanos te apoyen simplemente haz la suma de veras crees que hay 90 millones de mexicanos que apoyen tu gobierno 80 millones de mexicanos 70 millones de mexicanos el doble de los que votaron por ti en 2018 de verdad crees eso si lo crees es porque estás totalmente perdido perdido en una nube de poder que te nubla el entendimiento al grado al grado Andrés de que tienes que decir que no vas a reelegirte porque estás pensando en hacerlo prorrogando tu mandato así no tienes que ir ni siquiera a elecciones basta con un plebiscito de esos malolientes como los que has realizado antes para creer que tienes la causa ganada y no es así no hay ni 60 ni 70 ni 80 ni 90 millones de mexicanos que aprueben tu gobierno no seas ciego no seas torpe la realidad nos dice otra cosa que de los 30 millones que votaron por ti cuando menos la mitad ya no lo volvería a hacer y eso me consta porque lo he comentado con muchos que cometieron el error de votar por ti y que ahora están profundamente arrepentidos y lo verás el próximo 6 de junio ya falta muy poquito menos de tres semanas para que te estrelles contra la pared que es la opinión pública nacional la opinión pública que te detesta que repele a tu gobierno que insiste en que eres el presidente que más ha endeudado a México más de tres billones de pesos has pedido prestado mucho más de lo que pidió por decir el miserable señor Peña Nieto en todo su sexenio tú has rebasado las deudas de todos los expresidentes que te precedieron eres el presidente que más ha endeudado a México y no tienes cara para ver a los mexicanos a los ojos y decirles la verdad decirles por qué proteges al narcotráfico decirles por qué razón por qué razón abrazas a los delincuentes y persigues a los periodistas hablarle a los ojos al pueblo mexicano y decirles por qué compras votos con programas sociales como lo hacían en el pasado los peores candidatos del PRI del PRI que desgraciadamente perdió la historia y me dicen bueno y cómo es que ahora usted no quiere que se vote por Morena y se regrese al PRI con el PRD yo no quiero que se vote por ningún partido en particular lo que digo es que no se puede revalidar a tu gobierno votando por el más putrefacto de los partidos es Morena y además estoy convencido de que cuando se equivoca uno de camino hay que retroceder como te dije ayer como lo dije ayer en mi comentario hay que retroceder al punto de partida para buscar otra opción no seguir un camino que ya está totalmente bloqueado que está totalmente inutilizado sobre todo por la soberbia de los mandantes mandatarios Andrés Manuel has perdido la historia pero también has perdido la vergüenza lo siento no me van a callar y lo digo hoy y siempre con cero cobardía no me van no me van no me van no me van no me van